La primera más bella acomodada ya entré después de ver Esta canción, los hombres se la dicen a la mujer que es duro El que se la sabe, levántame la mano del lado, que la mano arriba, arriba, arriba Sube, sube Si yo soy probado y tú eres cigana, entonces se puede meter Corre con la mía, de probarse nada ¡Fuerta! Si que háblame claro, dígame la cara, no a mí me puede meter Y que grite la canción sorpresa ¡Esto es que acabo! Con ese querer yo ya no puedo ver que te haga dorar Si te hagas un frijo, no viene por mí a la volancia izquierda Y si te quisieras, ni algo que te pierda Siento que hay orgullo, pero mi se quiebra ¡Esto es lo que hiciera! ¡Aunque sea un minuto! ¡Aunque no tiene con mis sueños! ¡Sube, sube! ¡Lam, lam, lam, lam! Si te hagas un frijol, te hagas un frijol, te hagas un frijol, ¡Sube, sube! Siento que hay orgullo, te hagas un frijol, ¡Sube, sube! Siento que hay orgullo, el amor no vuelve a pasar ¡Aunque no tiene con mis sueños! Puedo ocultar Sé que ya se mire la voy a llevar Sigo, sigo, se di cuenta que ya siempre es tu igual Se pone dentro, se juzgó, no deja de pasar Acredite que no lo puedo No sabe que va a venir a su casa Sabiendo que no dice mujer, no quiere excepcionar ¿Cómo va a ver? ¡Anduro! Dime dónde para irte a buscar Sabiendo que no dice mujer, no quiere excepcionar Es mi hombre, oh, ya ves que soy tu hombre Ay, dime dónde te son de su aritia Sigo, mi amor, sigo, tú solita Si yo soy tu gato, eres hija Entonces, ¿dónde está la mía? Para que te vengas igual, trap, 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 trap Si no dame claro, digame la cara La mami me puede decir Otro lado, uno que está bien vaciado Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo Agárralo por atrás, dale ¡Dónde está el rapo! ¡Dónde está el rapo! ¡Gracias!